Yeah, streets in the fucking mic Tirando estilos, desde la Carpio Made in the ghetto, dígaselo Sky Sibling, nosotros somos No soy profesional, si soy un pilar, solo instrumental, literal Va a tirar, delirar, ahora quiere estar, me quiere amar Me solía ignorar, quiere mi lugar, con Sky a la par Cree que es jugar, rapear, ido par En esto me vengo a montar, le vengo a enseñar Como se hace un trap, porque el mío suena bien Y el tuyo suena mal, debería aterrizar Yo no quiero beef, solo rapear Sé lo que viví, de mematizar Si solo con un free te puedo opacar Les doy los wannabe, solo representar De lejos yo los vi y quieren en mi día Porque convencí, no lo van a lograr Ya me convencí, que quieren mi lugar Pero lo sufrí, no lo voy a soltar 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 Pero lo sufrí, no lo voy a soltar Yeah, voy en ese beat de nuevo Soul, voy en ese beat Yeah Que por qué no grabé con él No me agarro en esa trama Yo sé cuál es mi nivel Y de nadie quiero fama Soy dulce como la miel Así le guste a tu dama Yo soy el chamaco aquel De cual usted se burlaba Yo vengo tranquilo, yo vengo sincero Tirando mi estilo, no me desespero Me mandan el filo, me tiran veneno Algo que es fijo, que soy el primero Yo tengo mis hijos aquí en mi terreno Tampoco olvido los del extranjero Te doy un consejo Los más amigos son los traicioneros En un vecindario Donde a mí me aman Aman el sudor a diario Que paso es por mi mamá Mamá jugué visionario Y tiro a lo balde Rama, rama Si rapea de balde Tras de eso Mama, rama, rama Vengo el callejón Vengo con mi don Con el micrófono Crece la ambición Cremo el millón Pego una canción Pero sabe bro Bien puesto el pantalón Lleno mi corazón Maricón Te escuché bocón De que andas gón Diga cuántos son Se cree en Sansón Fuerza tiene mi reglón Cuál cinturón No tengo temor Aquí no hay perdón Para una traición Te dan apagón En una sesión Porque acción se paga con acción No es opinión Sino una decisión No es opinión Sino una decisión Represento a Carpio Y es por completo Patrocino Malaco Made in the ghetto Puro alaraco Puro respeto Que me dan apoyo Y no lo merezco Escuché al resto Que en esto apesto Que no grabé con ellos Y que me crezco No quiero hablar con ustedes Pero agradezco Con Sky Ziblin Tiro estilo fresco Con Sky Ziblin Rimo y lo merezco Con Sky Ziblin Con vino Y nos robamos el puesto Gente basura Aquí no hay censura Quieren sacarme de mi cultura Una dictadura Mi rima es dura Sobre la finura Vieron estructura Mi lírica pura Siempre es segura Al borde de la locura Haciéndome figura Es de tarde llega la mente Y te satura Te digo la verdad Soy un demente con altura Solo es de mirar al delincuente Y se calcula Me tengo que marchar Soy el fuerte o lo duda Yeah Streets in the fucking mic Lo volví a hacer Yeah Quiero aclarar algo Yo no le tiré a nadie Deberían dejar ese jueguito Me tiraron balas al aire Y pensaron que me iba a quedar callao Soy street Si Soy street Y si va a tirar Puede mencionarme Y dígale a esa loca Que los graba Que puede seguir uniendo raperos Pa' que me tiren Va a llegar el día Que me voy a ostinar Y les voy a tirar fuego Pa' que sientan el asio Ojalá ese momento no llegue Streets in the fucking mic